Caminando por las calles del pueblecito natal Con su tipo espiritual Ella va luciendo el taller Con la bata remangada Sonando su chancletica Los hombres le van de tarar A la linda molatica Los hombres le van de tarar A la linda molatica Caminando por las calles Del pueblecito natal Con su tipo espiritual Ella va regando flores Con la bata remangada Sonando su chancletica Los hombres le van de tarar A la linda molatica Los hombres le van de tarar A la linda molatica Que caminando va Que caminando va Cuando me quiere esa mulatica Otra chancletica le voy a comprar Que caminando va Que caminando va Si esa mulata a mi me quisiera Que banquetico yo me iba a dar Que caminando va Que caminando va Que los zafiros son son Que los zafiros son son Permita Dios te disguste Con el que te va a llamar Permita Dios te disguste Con el que te va a llamar Y no te puedas casar Con el hombre que te guste Y no te puedas casar Con el hombre que te guste Con el hombre que te guste Con el hombre que te guste